Bien, entonces decíamos que el tamaño de una bacteria como Escherichia coli es similar al tamaño de una mitocondria. Acá vemos una mitocondria y otra mitocondria. Este es el tamaño de Escherichia coli. Y bueno, noten la complejidad que hay en una célula eucariota en relación a una célula procariota. Las células procariotas, como las de Arquia y bacterias, no tienen núcleo. La célula eucariota sí lo tiene. Este es el núcleo dentro del cual está la información genética. A su vez, tiene una serie de organismos, organelos intracelulares delimitados por membranas. Tienen retículo endoplasmático, liso, retículo endoplasmático rugoso. Y un sistema vesicular que estamos viendo. Este es el retículo endoplasmático acá. El retículo endoplasmático rugoso aquí. Un sistema vesicular de transporte, que es todo este que vemos acá. Que es el aparato de Volchi, que deriva del retículo endoplasmático. A su vez, tienen un citoesqueleto que permite desplazamientos de componentes dentro de la célula. Acá tenemos como los grandes rieles del citoesqueleto celular, formados por microtúbulos. En fin, hay una complejidad en la célula eucariota, que es bastante mayor que la de una célula que no posee núcleo. Y las células prokaryotas no poseen tampoco organelos internos. Lo que sí tienen todas las células, sean prokaryotas o eucariotas, es información genética, un metabolismo que les permite obtener energía. Y todas están delimitadas por una membrana exterior, una que se denomina membrana plasmática, que es lo que delimita el borde externo de la célula. La célula eucariota, como decíamos, tiene compartimientos internos totalmente rodeados de membrana a los que denominamos organelos. Por ejemplo, las mitocondrias, el aparato de Volchi o el retículo endoplasmático y así. Las células prokaryotas no. Bien, continuando con este tema de la escala, noten ustedes que el ojo desnudo tan solo puede ver en esta escala que se indica, hasta esta escala que se indica acá, que son aproximadamente, dependiendo del ojo de cada uno, pero no puede llegar más allá de los 0,2 milímetros. O sea, nosotros si vemos una regla con milímetros, bueno, podemos estimar medio milímetro, cuarto milímetro si tenemos buen ojo. Pero más allá de eso no podemos, no distinguimos. El ojo desnudo no distingue más allá de eso. Eso nos permite ver de repente un pájaro o un animal grande o un árbol o incluso el huevo de un pez. Pero más para abajo, por ejemplo, células animales y vegetales del orden de 20 micras, como decíamos, bueno, simplemente no la podemos ver. En ese sentido, los microscopios han sido una herramienta realmente fabulosa para descubrir un mundo que está en una escala mucho más abajo de la que el ojo humano puede detectar. Entonces ahí hay como dos rangos, digamos, que podemos distinguir. El microscopio óptico, que va hasta 0,2 micras aproximadamente, acá está el límite del microscopio óptico. Eso quiere decir que nos amplía la capacidad de resolución mil veces a la que va el ojo humano. El ojo humano llega a 0,2 milímetros. El microscopio óptico llega a 0,2 micras. O sea, aumentamos mil veces la capacidad de hacer zoom. A su vez, el microscopio electrónico llega hasta 0,2 nanómetros. Tenemos otro incremento de mil veces por arriba del microscopio óptico y de un millón de veces por arriba del ojo desnudo, del ojo humano, digamos simple. Entonces, con el microscopio óptico podemos observar células. También podemos observar células, sean rocariotas o eucariotas. Y a su vez, dentro de las células eucariotas podemos observar organelos. Noten ustedes que, por ejemplo, las bacterias las podemos observar con el microscopio óptico. Y una bacteria es del orden de una mitocondria, que es un organelo de una célula eucariota. De modo tal que algunos organelos como tal podemos observarlos con microscopía óptica. Pero el detalle fino solo podemos observarlo, y el detalle molecular, con el microscopio electrónico. Entonces, por ejemplo, algunos virus como este que tenemos acá, que es un virus que infecta a bacterias, lo podemos observar solo por microscopía electrónica. Las proteínas, bueno, tienen entre 2 y 10 nanómetros, dependiendo del tamaño. Las podemos también observar. Los lípidos, las moléculas pequeñas, por ejemplo, están en este rango. Y así. Bien, entonces una célula eucariota típica, esto ya lo comentamos, mide del orden de 10-20 micras de longitud y puede verse con un microscopio óptico. Pero para observar las estructuras subcelulares en detalle, se utiliza el microscopio electrónico, que tiene una resolución máxima, que está en el orden de 2 nanómetros, entre 2 y 10 nanómetros para muestras biológicas. Puede llegar más abajo, puede llegar hasta 0,2 nanómetros. Pero la energía que necesita para eso no es compatible con el examen de muestras biológicas. Por lo tanto, para muestras biológicas solo se puede utilizar hasta 2 nanómetros. Pero nos amplía enormemente la capacidad de observación. Bien, relacionado con esto, acá vemos unas imágenes de microscopía óptica. Y algo que es importante que hay que mencionar es que solo el microscopio óptico permite ver células vivas. Un microscopio electrónico no lo puede hacer porque requiere un proceso de tinción y no permite un proceso de, más que un proceso de tinción, un procesamiento de la muestra con determinados productos químicos que no es compatible con lo viviente. De modo tal que solo el microscopio óptico nos permite observar células vivas. Acá en rojo lo que vemos son las neuronas del gusano que comentábamos más adelante que interaccionan con el exterior. O sea, los axones de esas neuronas pueden salir al exterior del gusano y censar el medio ambiente. En verde vemos una de esas 6 neuronas que es la responsable de detectar estímulos, olores aversivos, estímulos aversivos. Por ejemplo, si se detecta un olor que es de repente correspondiente a un volátil patógeno de una bacteria, el gusano se va, dice, esto es mal olor, y se va de ese lugar porque eventualmente está detectando una bacteria que emite un olor que lo interpreta como un olor aversivo, digamos. Entonces esa neurona en verde, por ejemplo, es una neurona especializada en detectar esos odorantes aversivos. Bien, y esto se puede ver en vivo. Y en parte acá también es importante mencionar que en el microscopio de luz podemos apoyarnos de tinciones, de diferentes tipos de tinciones. Estas son, lo que está en verde, por ejemplo, es una proteína fluorescente verde, qué sé yo, lo que está en rojo es una tinción particular. Y nos permite, podemos verlo porque las células son transparentes. O sea, una célula es transparente de modo tal que podemos teñir y esa es una propiedad que nos sirve para observarlas al microscopio. Bien, acá tenemos otra tinción que es una tinción clásica de hematoxilina eosina en la cual podemos observar células teñidas. Acá hay un asino celular, este es un núcleo celular, otro núcleo celular, otro núcleo celular, otro núcleo celular, otro. Bueno, y así. Y eso podemos observar otras células que están entre los distintos asinos acá. Otro núcleo celular y así. Bien, bien. Por otra parte, el microscopio electrónico nos sirve para ver en detalle qué es lo que está pasando adentro de una célula. Esto simplemente es, no tengo la escala acá para indicarles eso, pero el grado de resolución que permite un microscopio electrónico es enorme, es muy grande la resolución que nos permite el microscopio electrónico y se pueden observar los detalles finos del interior de la célula. Acá, por ejemplo, vemos, esta es la envoltura nuclear y se ve, se puede ver, bueno, ácidos nucleicos ahí sobre la membrana, esta otra zona donde hay una densidad enorme de ácidos nucleicos y por eso se tiñe en negro. Todo este es el, toda esta saco, línea de sacos corresponden al retículo endoplasmático. En fin, hay distinta, como una capacidad de apreciar mucho más detalle. Por supuesto, a su vez, esto se puede seguir ampliando, esto simplemente es una ampliación determinada, pero se va a ampliar aún mucho más el zoom, hacer mucho más zoom con el microscopio electrónico. Bien, hay dos tipos de microscopía electrónica. También algo que no quisiera como traer a colación, algo que me olvidé recién, que es que en el microscopio electrón, óptico, la fuente de energía es la luz. En el microscopio electrónico, la fuente de energía son electrones. Entonces, en el caso de la microscopía óptica, que la fuente de energía es la luz, las lentes son lentes ópticas, son cristales, y en el caso de la microscopía electrónica, que los electrones son la luz, las lentes son lentes electromagnéticas. Bien, y hay dos tipos de microscopía electrónica. la microscopía de transmisión que vemos como si fuera un corte de la célula y la microscopía de barrido que es esta que nos da como esa apariencia tridimensional. Estos son estereocidios que están en el oído y bueno que tienen esa apariencia, esa estructura y que son los que nos permiten detectar los diferentes sonidos. Bien, acá tienen una serie de, una galería de imágenes de distintos tipos celulares y bueno y eso si quieren mirarlo está súper bueno para ver distinto, acostumbrarse a distintos tipos de visualización de distintos tipos de células. Bien, en general estamos introduciendo algunas preguntas de múltiple opción como las que se pueden encontrar en los controles en las distintas clases ahora vamos a mencionar algunas, vamos a mencionar algunas preguntas correspondientes a esta unidad 1, a estas dos clases que acabamos de ver y bueno en general tratamos de hacer preguntas que sean como, que contengan cierto razonamiento como esta es una unidad introductoria son más de preguntas como de estudiar por así decirlo, eventualmente puede haber alguna de razonar. En general nos gusta que apliquen lo que vemos a un problema concreto. Bien, la primera pregunta que tenemos acá dice ¿El genoma humano contiene alrededor de 220 genes? Opción B 2200, opción C 22000, opción D 220.000 genes. Bueno, esto simplemente es como de acordarse, es simplemente porque algunos números es importante saberlo, dijimos que son 22.000 genes los que tiene aproximadamente el genoma humano, la opción C es la correcta, hay cosas que hay que saber, o sea, ¿cuál es la dimensión de una célula en promedio de una célula eucariota? Bueno, hay que saberlo, ¿es 2 metros o es 20 micras? ¿O es 20 nanómetros? Entonces bueno, hay algunas cuestiones de escala que es como que hay que saberlas. Y bueno, mencionábamos que el genoma humano tiene 23 pares de cromosomas y del orden de 22.000 genes. Esta segunda pregunta ya es un poquito más compleja. Dice, de acuerdo al árbol filogenético mostrado a la derecha, el árbol filogenético es esa representación de la historia de las especies. Recuerden que hay un eje que es el tiempo, que es este eje que está acá, esto es tiempo presente, esto es tiempo presente. Y tenemos a la rata, el hámster, el ratón y el conejo que están vivos hoy por hoy. Entonces dice, de acuerdo al árbol filogenético mostrado a la derecha, ¿cuál de las siguientes pares de especies tiene un ancestro o un antepasado en común más reciente? La rata y el conejo, entonces ¿dónde está el ancestro de la rata y el conejo? Bueno, la rata está acá, el conejo está acá, el ancestro del rato y conejo está acá, bien atrás en el tiempo, esto es más atrás en el tiempo. La rata y el ratón, acá está la rata, acá está el ratón. El ancestro de la rata y el ratón está acá. La rata y el hámster, bueno la rata está acá y el hámster está acá, por lo tanto el ancestro está acá, es este aquí. O el hámster y el ratón, entonces el hámster y el ratón de vuelta está acá, el ancestro de hámster y el ratón, estoy haciendo un poco de chancadita acá. Este es el ancestro de vuelta entre hámster y ratón, está hoy desde el hámster y el ratón, ¿cuál es el ancestro? Está acá. Bien, entonces ¿cuál tiene un ancestro en común más reciente? Bueno, evidentemente el más reciente es este que está acá. Es la rata con el hámster. Recuerden que, un poco como comentábamos en la clase anterior, nolló, nolló. Nolló. Just lo que está acá para hacer. Nolló. Gracias por ver el video